La tercera parte es donde vamos a hacer entrega del maíz, ¿verdad? Aquí ya está, es medio quintal de maíz, pero lo pone a... Pero ahorita no sé cuántos días de agua vaya a la cera, pero lo pone a... Sí, porque siempre se mojó. Se mojó. Llévenlo para dentro, papito. Cuando andó por el sol. Ajá, sí. Vale. Ahora vamos a entrar a la mesa. ¿Está contenta, Ña Aurelita? Sí. Una sonrisa, pues. Sonría, Cristo la ama. Ya no me viene la risa ahorita. Ya no le viene la risa, dice. Bueno. Por ahí está él. Sí, no tenga pena, paparito. Don Jerónimo, venga. Doña Aurelia, está bien guapa. Bien guapa me salió. No la puedo abrazar porque estoy bien moja. Está bonito, ¿verdad? Está bonita, está fresca la tela. Pusimos bien guapa a Doña Aurelia, ahora la cambiamos, ¿verdad? Ella está muy contenta, agradecida por Dios. De mí. Estoy muy agradecida por Dios. Véngase para acá con nosotros. Muy bien. El joven me dijo que entregara 200, ¿verdad? Aquí voy a hacer entrega de 200 texales. A usted le mandó 100. Ahí ponen su panito o su carnita, no sé qué van a comprar. A usted le mandó 100. Sí, pero ahí se fija cuando ella compre para con su vuelto, ¿verdad? Con su vuelto. Ajá, sí. Muy bien. Ella guarda su vestido. Estamos muy agradecidas con Dios. Créanme que me siento tan contenta, tan feliz al hacer este... ¿Cómo estás? ¿Qué es el que se? Al hacer este video. Me siento la mujer tan feliz del mundo porque sabemos que ellos se sienten tan felices y ya esa nostalgia, todo eso nos provoca a nosotros. Ellos son un amor. Aquí están ellos muy contentos, ¿verdad? Por la ayuda. Y ante todo, darle gracias a Dios y gracias a Vicente. Él ha sido una persona que ha apoyado en diferentes familias porque las ayudas que hemos recibido anteriormente ha sido por él. Y sabemos que Dios se lo va a multiplicar de gran manera, ¿verdad? Porque si supiera la gran sonrisa que ellos han brindado... Estamos tan contentos, ¿verdad? De verlos a ustedes sonreír y muy emocionados por lo que recibieron. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y al joven Vicente, que él es mi tío Vicente. Es uno de los privilegios más hermosos que Dios me ha dado estar aquí visitando hogares. Y como decía, no doy nada, pero doy mi tiempo y él lo doy de todo corazón. Y gracias por seguirnos y espero que nos sigan apoyando. Y ella muy emocionada con su vida. Ella no lo deja de ver. Gracias. 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 Vicente. Gracias. 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 Hasta luego en otro nuevo video. Gracias.